Los perímetros continúan con la misma dimensión que se reportó los últimos dos días, la zona roja que es la mayormente afectada, 11.136 metros cuadrados, la zona de afectación media o naranja, 31.719 metros cuadrados. De las 255 viviendas revisadas, también los números se mantienen, tenemos 115 viviendas con daños menores, 76 con daños moderados y 64 con daños estructurales severos que colapsaron o que requerirán ser demolidas. De estas 191 casas, que son la suma de los daños moderados y menores, se han podido liberar 118 viviendas ya al día de hoy, que representa el 62%. Es decir, son casas que ya están nuevamente ocupadas por las familias. Faltan por liberar 73 viviendas, de las cuales 42, como se dijo el día de ayer, son contiguas a otras que deben ser demolidas. Estas 42, repito, van a poder ser liberadas hasta el momento en que hayan pasado ya las demoliciones con las que son colindantes. 22 todavía están en espera de reconexión de servicio, ya sea de energía eléctrica o de agua potable. En siete de los casos, aún no hemos logrado localizar a los propietarios. Y dos viviendas tienen daños por otras causas ajenas al tema de la explosión. En cuanto a los trabajos de demolición, al corte del día de ayer, se tenían ya seis viviendas demolidas y los escombros retirados. Sobrevenida del ferrocarril, calle Industria y cerrada Industria. Y hemos retirado más de 600 metros cúbicos de escombro al día de hoy, señor. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer futuro.